Hola, buenas noches. Bueno, hay noticias hoy día, porque ustedes saben que nosotros somos tan curiositos, y ayer, cuando hicimos el enlace con el malcriado, el que aparece con la calata en su terraza, el novio, no sabemos si sigue siendo el novio o no novio de Vanessa López, pues mientras se preparaban para el enlace que íbamos a tener, ayer, Vanessa lo instruía al hombre de lo que tenía que decir, cómo lo tenía que decir, qué palabras debía de usar. O sea, Vanessa era la productora, directora, guionista de la transmisión que él hizo con nosotros, y el tipo todo obediente aceptaba y ensayaba el discurso que nos iba a dar. O sea, todo había estado milimétricamente ensayado cuando nosotros hicimos el enlace ayer. O sea, todo lo que le había dictado Vanessa López, este, el malcriado, iba a decirnos a nosotros. Claro, ahora yo me doy cuenta que todo fue también un cirquito bastante montado para que ella quede bien ante los ojos del público. Incluso nosotros ahora pensamos que aquello que él dijo, porque yo le he traído las cámaras de seguridad de mi casa y se las he mostrado. Para mí, ahora, después de ver todo lo que nuestras cámaras estaban grabando antes del enlace, porque nosotros nunca apagamos nuestra cámara, eso nos da a nosotros a entender que creo que nunca el malcriado le enseñó las cámaras de seguridad de su departamento, porque de repente adentro del departamento ni siquiera tiene cámaras. Pero eso fue algo en lo que ellos se pusieron de acuerdo para dejarlo el bien parado y que ella pudiera públicamente perdonarlo y su dignidad y su amor propio, en los de Vanessa, no salieran dañados. Bueno, más. Pero hoy se ha hecho viral un audio grabado por los vecinos. Cuando nuestro reportero va y le muestra las imágenes que teníamos nosotros del malcriado con la calata en la terraza, ella, luego que nuestro reportero se aleja y se va, ella llama a su novio, llama y lo grita de tal forma que los vecinos de Vanessa grabaron todo. Y lo pusieron y lo hicieron un audio viral y está en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Te quieres salvar de la p*****?! ¡¿Vale?! ¿Qué tal manera de gritar? Está bien, entiendo la indignación, la cólera, la rabia, la frustración de ver que la persona en la que confiaste y que creías que estaba enamorada de ti se estaba vacilando de lo lindo en la terraza de su casa con una calata ahí. Él bien feliz de la vida, mientras supuestamente ella estaba enojada con él. Entonces el otro estaba pasándola de lo mejor, de la re furín funfly. Y ella histérica, gritándole por teléfono todas tus cochinadas. Pero ¿qué tal manera de gritar? ¿Qué tal manera de hacer cólera? ¿Qué tal manera de desgastarse emocionalmente de esa manera? Gritándole a un tipo que ¿qué sacas con gritar? Solamente exponerte al ridículo público, a que tus vecinos te vean como una loca, histérica, gritándole a un hombre que no te entiende, a un tipo que no te respetó. ¿Qué va a entender tus gritos? ¿Qué te va a entender a los gritos? ¿Para qué gastar energías, fuerza? Esa energía que uno tiene que ahorrar para las cosas positivas que nos hacen día a día caminar por la vida. O sea, ¿para qué desgastarse, tener este tipo de relaciones enfermizas? Porque es enfermizo y totalmente tóxico que una mujer reaccione de esa manera cuando ya sabías. Si tú sabías que te metiste con un tipo de hombre, ya sabes que esas cosas podrían pasar. Entonces, ¿de qué te vale histerizarte a ese punto? Qué manera de gritar, ¿no? Felizmente que no es cantante, porque si fuera cantante hubiera perdido la voz, ¿no? Claro. Además también, Vanessa luego nos ha identificado a la calata. Ya nos ha dicho quién es, porque dice que el noviecito ese que ella tiene, ese noviecito que se ha echado para el diario, él le ha reconocido el nombre de la susodicha, de la calata que muy feliz de la vida se luce ahí para que todo el que pasara por la vereda, por la calle, la pudiera ver. Muy segura de sí misma la calata, ¿ah? Segura. Él tiene la parte de arriba en la mano, ¿no? O sea, no se lo quiso dar para que ella se lo ponga, ¿no? No, y Vanessa dice que no pasó nada. No, ¿ves que le van a pedir permiso? La cámara de seguridad dice que no pasó nada. Pero si hay una piscinita ahí, o sea, si tiene ella, está poniéndose recién la parte de abajo, ¿no? Y no tiene nada acá arriba, estaba solo con toalla, quiere decir que ella estaba calata en la piscina, ¿no? Eso quiere decir. ¿O qué más habrán estado haciendo? Ya no me quiero ni imaginar. Ah, es que estaba haciendo toples para que el color, para que se broncee de manera pareja. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, claro, claro, las cámaras de seguridad. Bueno, después vamos a ver todo lo que nuestra cámara grabó mientras estaba este hombre en la casa de Vanessa esperando la conexión que Vanessa le obligó a tener con este programa para que se humille públicamente, para que le pida perdón públicamente, para que se arrastre públicamente, para que ella quede bien parada y al final pueda decir, bueno, ya se arrastró, ya me pidió perdón y ya vi las cámaras de seguridad y todo está bien, ¿no? Es la típica, la típica. Ya, mejor vayamos con otro tema, otro tema. La Ana Paula y la Brunela se mastican, pero no se pasan, parece. Bueno, Ana Paula, la novia y madre de los hijos de Paolo Guerrero, ya demostró que la mujer es impulsiva, temperamental. Así que ella contesta lo que le sale de las entrañas. Y alguien le puso, no seas amiga de Brunela, todo lo hará por conveniencia. Y ella le puso corazoncito, le puso un like, lo que significa en el idioma de redes sociales que estás totalmente de acuerdo con ese comentario. Así mismo es. Y eso que la Brunela es la esposa del Richard. ¿Y el Richard quién es? El jefe de Paolo, finalmente, ¿no? O sea, ¿cómo le hace ese feo? Porque le ha hecho un feo al poner un like a un comentario que chanca a Brunela. O sea, ¿cómo le haces eso? Ella no tiene diplomacia, esta mujer, ¿no? La Ana Paula, consorte, nada, ni siquiera por diplomacia. Bueno, no importa, no me cae la chiquita esa, pero mejor no me peleo con ella porque es la esposa del jefe de mi marido, ¿no? Algo así, ¿no? Pero parece que de hipócrita, la Ana Paula, consorte, no tiene un pelo. Así que le puso el like. Y claro, la Brunela, como ella, ella para eso tiene su programa, ¿no? Es su programa, el programa que le regalan, pues ahí en América hoy regalan programa a cualquiera. Y bueno, ella ahí, ¡ay, pero yo es que no sea su amiga! Mis amigas son, ¿quién es? Dice, Ivana, Iturbe y Pamela López. Ella hablando como si fuera la dueña del equipo. A la Ana Paula, consorte, lo único que quiere es sobonear al Richard, ¿será? Pero a la mujer, ya, pues. Pero mejor vamos con Ivana, la única amiga de Brunela Horna. Vamos a ver, porque Brunela, perdón, Ivana, Ivana se ha dedicado a ser una madre de familia y una esposa devota de este chico, Beto Da Silva. Bueno, es que Beto Da Silva estaba primero en un equipo de Trujillo. También trabajaba para el Acuña, ¿no? Para el equipo de, para el equipo de Lavallejo. Luego se fue al Melgar de Arequipa. Y Ivana carga con todo. Ella se mueve de un lado, se va a otro, lleva todas sus cosas, va con su camión de mudanza. Estaba recién asentándose en Arequipa. Y a él ya no le renovaron el contrato y se ha ido a la DT de Tarma. Y ahora ya está ahí ella, pero de verdad asume su papel. Ella sí se le metió eso de que en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en el equipo de tercer, en el equipo de segunda. Ahí estás. Y ella ahora está, pues, llevando, mirando los conejitos, dando de comer a las vaquitas. En Tarma, feliz de la vida, porque está con el hombre que ama. No se hace problemas, la Ivana Iturbe. ¿Por qué son tan malosos cuando escriben el texto? ¿Cómo le van a decir que ahora se va a ir al chanca CFC, que ni siquiera existe? Déjenla que ella está feliz. ¿Sí existe? En primera división. Entonces, ¿para qué lo chotean tanto, tan feo a ese chanca CFC? Está bien bajo. ¿Y el ADT dónde está? Yo que no sé nada de fútbol. Está a mitad de tabla. Bueno, moral de alfalfa. ¿Cómo le van a decir que ahora cambia sus buitón por su moral de alfalfa? Qué barbaridad estos muchachos. No tienen nada de delicadeza. Ay, me disculpo. Yo que soy tan educada, yo que soy tan gentil y generosa siempre con mis palabras. Realmente me ha parecido un poco fuerte, porque a las chicas no les hace nada malo. Ella está viviendo con su pareja. Ella está viviendo su ilusión. Tienen un matrimonio feliz, bien asentado. Y eso es raro en estos días, que vemos a todas las parejas que se andan separando, que ya no pueden, llevan ni siquiera un año juntos y ya están rompiendo. Pero ella está dedicada a lo que le gusta. De repente, lo que toda la vida anheló, tener una familia constituida, justamente su cable a tierra, eso que la hace sentir a ella estable, emocionalmente bien y lo está disfrutando. En Arequipa, en Trujillo o en Tarma. Bueno, hablando de jugadores de fútbol, los hurracos que siempre están en todos lados, nos mandaron esta foto y nos avisaron que Cueva venía a Lima. No, la otra foto. Pásame la foto del avión ese que tiene los asientos rojos. Esa es una foto de él viniendo a Lima. O sea, ya está en Lima, ni siquiera en Lima, en Trujillo. Esta foto nos la mandaron desde Barcelona a Lima. Ahí nos mandaron los hurracos esta foto. Nada, no tienen ni vergüenza, tienen, no toman la foto nomás. Bueno, ahí estaba regresando de España hacia Lima. Y de ahí también nos mandaron la foto de él, porque inmediatamente que bajó en Lima, hizo conexión con un vuelo a Trujillo. Y ahí está, sentado. Ah, la fuente es Instarándula. Esta, de esta foto, ¿no? La anterior, no. Pero ahí está, en el vuelo a Trujillo. Ahí está. Fuimos a recibirlo, pero hizo su conexión, pues, Patrick. También pensabas que te iba a salir a saludar. Como nos quiere tanto Cueva, que claro, iba a ser un enlace con nosotros. Sí, claro. Y hablando de otros rajones, Brenda Zambrano, la que fue novia, la mexicana, que se hizo famosa en un reality allá en México, y que fue novia de Guti, sigue rajando de Guti, porque se siguen mandando dardos. Esta vez habló de la mamá Leona, de la mamá de Guti Carrera, la ex modelo Edith Tapia. Ay, qué es su mamá, es una cahueta, por Dios. Tanto cuando andaba conmigo, y él vivía conmigo en mi casa, se la pasaba tirándome en directos en Instagram. O sea, la mamá es lo peor, la cahueta, metiche, lo peor. Siempre iba a defender a su hijito porque es un patán que no se puede educar. Ay, sí, Guti hasta decía que su mamá se la pasaba en relaciones y que nunca lo atendió. O sea, mejor que me haga hablarle más y meterme en temas que no, debo de hablar aquí. Uy, y tiene una boquita de caramelo esta chica, ¿no? Los dos son un tal para cual. No se callan nada. Guti también le manda sus dardos. Ella igual ha contado toda la vida miserable que dice que tú al lado de Guti Carrera. Pero yo digo, si tienes una vida tan miserable al lado de alguien, ¿por qué aguantas tanto tiempo una relación, como ella ha descrito, de bastante maltrato? Y encima teniendo, según ella, una suegra metiche, que además era una suegra alcahueta, dice. ¿Por qué le dirá alcahueta a Edith Tapia? ¿Qué es lo que se habrá enterado? ¿Qué es lo que habrá pasado? Y bueno, metiche en la medida que Guti dejaba que se meta, ¿no? Porque ya Guti no es ningún niñito, ningún bebito, no es ningún quinceañero. Entonces, si tiene una relación, ¿por qué va a dejar que su madre esté de metiche en una relación que aparentemente es de adultos? Pero bueno, ¿quién es el Shawnee? Es pues el malcriado, el de la calata. ¿Quién es? ¿Por qué la Vanessa se hace tanto rollo y en vez de ponerlo de patitas en la calle, en vez de expulsarlo de su vida por tan ridículo público que le ha hecho, ¿no? Por realmente mostrarse tal y como es este malcriado, ella busca que él se justifique frente a nuestras cámaras para que ellos puedan seguir su relación de lo más normal. ¿Qué hace? ¿Qué hace por la vida este hombre? Este Shawnee, Shawnee, ese pues. Y después, ahora en la nota que les vamos a mostrar del detrás, donde nuestra cámara estaba grabando. Ellos creían que nadie los grababa, pero ahí van a ver cómo Vanessa le da el guión, le dice lo que tiene que decir. Y la forma como él contesta, la forma como habla, es la misma del tipo que salió a agredir a mis paparazzis un día que los encontraron saliendo de una discoteca, mejor dicho, que los votaron, que los expulsaron de una discoteca barranquina. Pero mejor, ¿cómo? Así eso decía, decía eso en la, ahora que hemos escuchado, la voy a parchar a Magali, la voy a parchar a Magali. ¿Cuántos años tiene Magali? O sea, y encima, ¿qué decretó? Ah, tiene 60, le quedan 20 nada más. Me quedan 20, olvídate, me van a quedar más. Me van a, porque las brujas no morimos. Las brujas nos tienen que quemar. Como en Salem. Bueno, vayamos a conocer quién es este malcriado, el Shawnee. El nombre de Johnny Silva Romero, mariachi o ex-mariachi de Vanessa López, no sabemos. Ha saltado a la farándula por aparecer con una señorita tolaca, centro de su propiedad, porque figura como dueño de un duplex con azotea en ese edificio. Más dos estacionamientos en una buena zona de surco. Estacionamientos donde imaginamos, guarda su Audi Q8, que vale por arriba de los 100.000 cocos, y un Volvo XC60, que nuevo cuesta más de 60.000 verdes. El muchacho es afortunado de bolsillo. Ya vimos cómo engrió a Vanessa en su viaje a Gringolandia, con cartera de 2.000 cocos, y una pulsera de la marca Cartier, de 35.000 soles. Pero nadie se dio cuenta, que el Shawnee, a sus 33 añartos, está dando la hora, con estos terribles bobazos. En sus fotos de Instagram, el Shawnee, luce este U-Block Titanium, un reloj que cuesta en la página oficial, casi 22.000 cocos. Pero eso no es todo, porque el Shawnee, en esta otra picture, Alodina Boluarte tira pana con su Rolex Daytona, que figura con un valor de casi 24.000 cocachos. Pero estos lujos que se da, quizás gracias a sus conocimientos en software, formando su propia empresa. Esta empresa, tiene sede en San John O'Leary, Washington. Figura como vendedora, por menor de ordenadores, equipos periféricos, vende programas de informática, y equipos de telecomunicación. Es decir, que si no le gusta esta nota, me podría hackear el Instagram, y el TikTok. Pero sigamos con este muchachón, que quizás con Vanessa se contagie, y haga los viajes embajadores que le falta por hacer, porque en su movimiento migratorio, no lo vemos con muchas millas. En su último viaje a Gringolandia con Vanessa, se vio que llevó buen presupuesto, presupuesto que ahora lo hace más hermocho, pero hace tres años atrás, era más misio. El Choni no se hacía paltas por andar sencillito, parecía un Gilberto Santa Rosas, y sin paltas salía con su batería, metiéndose un bajadón en el mercado de Jesús María. Todo cachetón y con sus lentes, un chico común y silvestre, del que dudamos Vanessa López se podría fijar. Quizás en ese tiempo Vanessa no, pero la madre de sus dos chibolos sí, esa guapa venezolana, con la que no está desde hace un par de años. Pero hablando de hace un par de años, en 2022, Vanessa y su amiga Andrea Miranda subieron en abril a estas fotos, en un hotel de Paracas. Y casualidad, Johnny también en abril de ese mismo año, se muestra en la piscina del mismo hotel, por lo que es posible, que tengan una amistad de tiempo. Este es el Johnny, tristemente célebre mariachi de Vanessa López, conocido por alucinarse con nuestros investigadores, y protagonista de una imagen que nos rompió el hojazo, con su amiga Calatayú, y al parecer ganador del perdón de la López, que dudamos que lo deje. Ese es el Johnny, así es, ese es el Johnny que tiene deslumbrado a la Vanessa López, al punto que hasta le hizo un guión de lo que tenía que decir, para que ella tuviera justificación necesaria, para poder disculparlo y perdonarlo, y que nadie la criticara. Pero este Johnny se dedica a la ciberseguridad, en redes, en redes, para empresas, parece que maneja, vende software, hace softwares. Casualmente, hoy día, muchos de mis hurracos, incluido mi productor, sufrieron un ciberataque. Así es, casualmente, hoy, a todos, se les estuvo hackeando cuentas, como Instagram o TikTok. Así es. Varios sufrieron ese ciberataque allá, acá, y tuvieron que, ese es un Rolex Daytona, 23 mil y pico, bueno, dependiendo, ¿no?, la zona. Y este es un Big Band de titanium, de cerámica, perdón, así se llama, el titanium, el Luzlot, que según los precios que ha podido consultar mi reportero, está como en 20 y tantos mil, 21 mil, y este Rolex en 23 mil. 23 mil, el reloj cronógrafo Daytona, pero debe ser el Daytona de acero, porque hay otro Daytona que es de oro rosado, el otro es de oro amarillo, que van subiendo los precios de acuerdo al oro que utilicen, y al material del que estén hechos. Ahora, no hemos podido ver exactamente cuál es el que tiene, pero bueno, parece que esas cosas suelen deslumbrar a algunas mujeres, el reloj que llevas, cuántos relojes tienes, cuántos carros tienes en la cochera, qué carro manejas. Acá, muchas personas se dejan impresionar por lo que ven a simple vista, ¿no? Manejas un buen carro, un carro de lujo, un carro de alta gama, tienes un reloj de alta gama, y ya, ese es, dicen algunas mujeres, ese es el hombre que yo quiero, lo quiero y lo tengo. Así que vámonos a un corte y cuando regresemos, lo que les hemos ofrecido, esta conversación que tenía Vanessa López con el Shoney, antes de que él se enlazara con el programa, para intentar explicar la presencia de la calata a su lado, que se ponía la parte de abajo del bikini, enseñando toda su anatomía a través del vidrio transparente de la terraza. Todo lo que no se vio. También les vamos a contar quién es la calata, porque los mañosos andan preguntando, ¿quién es la calata? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Para qué? ¿Quieren escribirle, seguro? Porque ahora, claro, ya, ya, sí, también vamos a poner su cuenta, para que la escriban. Vamos a un corte. Confía en BabySake. Y, ahora sí, ¿quién es la calata? ¿De quién se trata? Hemos podido averiguar de quién se trata, ya nos lo confirmó además Vanessa López, que se llama, Joan Mary Bravo. Tiene 32 años, y vive en San Juan del Urigancho, y parece que es el lugar donde también vivió del mismo barrio, del Shawnee. Todo el mundo se preguntará, ¿quién es la plaquita que estuvo como Dios la trajo al mundo, frente a los ojos del Shawnee? Sí, el de Vanessa López, aunque no sabemos si sigue siendo el firme o no, lo que sabemos es que la chica de curvas infartantes, según Vanessa, es Joan Mary. Vane, ¿la chica que sale en las imágenes es Joan Mary? Sí. ¿Pero cuántos años tiene? ¿De dónde salió? Bueno, tiene 32 años, es de San Juan del Uriguancho, y se mueve como anfitrión en distintos eventos. Le gusta posar en ropa chiquitita, mostrando siempre sus atributos, no deja casi nada a la imaginación, casi casi muestra a sus teresas. Y ese toto que dicen a su raca sería natural, ahora entendemos por qué con total seguridad, así atopla esa plena luz del día. Y mírenla usando este bikini azul, sí, parecería el mismo bikini del pecado, o si no comparemos, señor editor. Con razón, puso su Instagram en modo privado, pero no contaba con nuestra astucia, y en una le agregamos para ver el perfil de la muchacha. Uy, no le digas a la Vanessa, porque ella lo sabría muy bien, y aunque no la conocería, la amiga del Johnny le escribió para pedirle ropa en el 2019. Ay, bien lechugona, resultó la flaca. Vane, ¿estás en tu tienda? Se nota que hace tiempo quería pertenecer a la farándula, porque en este video aparece con la desaparecida Kathy Reds, y bueno, llegó su momento. Ay, si tú supieras, esta noche todo lo que te espera. Ay, ¿qué dirá la Vanessa López? Suponemos que ella la bloqueó, o le habrá puesto el parche. Esperemos que no, porque me echarse por un hombre, ni diabainas. Esa es, ya descubrimos, ¿quién era la calata, la que no podíamos ver más que la parte del bikini? Claro, la parte del bikini nos puso todo el trasero así, en la parte de la luna, del vidrio transparente, que se notaba todo, desde abajo, desde la calle del frente. Pero parece que le encanta, ¿no? Mostrar esa parte de su anatomía, porque lo que vemos en sus redes sociales es bastantes fotos y videos de ese lado. Pero, vamos ahora con lo que nuestra cámara captó. Pero antes, cuando nosotros, nuestro reportero, le muestra a Vanessa López las fotos de su novio y la calata en la terraza, ella lo llama, pensando que ya nadie la iba a escuchar. Y al reclamarle de manera histérica al Johnny, le reclamaba de tal forma y a los gritos que todos los vecinos pudieron grabar la conversación y, por supuesto, lo volvieron un audio viral en las redes sociales. ¡Maldito! 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 Dios mío, esa voz, ¿no? Es por esforzar la voz para gritar, ¿cómo no vas a saber, desgraciado, idiota? Así le dicen, ¿no? No mientas, infeliz, he visto todo, me quieres agarrar de estúpida, pero parece que sí te agarró de estúpida, porque cuando se preparaba todo esto para que ella, porque ella lo presionó para que él saliera al frente, diera la cara y hablara, entonces, pero ella le daba el guión, lo dirigía, lo coacheaba, cómo iba a salir en público y qué es lo que iba a decir. Ella era la productora, directora guionista de este hombre. Entonces, eso fue después de estos gritos destemplados que pudieron escuchar sus vecinos. Bueno, vamos a ver ahora la nota, porque nuestra cámara nunca dejó de grabar. Estaban ahí haciendo los ensayos, enfocando, iluminando hasta la hora del programa, pero ella estaba con él hablando. Y van a poder ver ustedes la forma como él habla, cómo se desempeña. Y yo creo que este circo armado, hay muchas cosas que se quedaron en el aire y que ahora nosotros podemos pensar fácilmente que ese tema de las cámaras que dice que él le mostró a ella, donde no se ve nada absolutamente, me parece que es toda una mentira armada para dejarla a ella bien parada y que no se sienta tan humillada frente al público. Pero veamos lo que pasó cuando ellos pensaban que las cámaras no estaban grabando. Estoy dispuesto a luchar para la palabra valiente para que Vanessa armece conmigo. Amor, soy avance. No. No. Quiero escuchar eso. Yo. ¿No lo vas a hacer? Sí. A su becar, pero... Entonces eso es lo que quieras. Lo voy a hacer. ¡Holy, vane, vane! Así que pauteando tu peor es nada. ¡Hampay, chica! Y es que ella no se dio cuenta que nuestras cámaras nunca se apagan. Y hoy les mostraremos lo que no se vio del enlace de la parejita del momento. ¡Hueva! Me meto, loco. ¡Ah, su madre! ¿Quién te manda? Yo te dejo un segundo y mire, mi madre. Pero primero escuchemos unos breves audios de horas antes de este momento. ¿Todo lo ves? No, no, no. No, no. Tú lo sentabas. ¡Habla! No, no. ¿Esta tú? Estás tú una... No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. aceptaron enlazarse con nosotros con el fin de que el faltoso de Lavane le pida perdón y como no, si mi causa estaba recontrapresionado. Ya sabes que no sabes. Ya sabes que no sabes. Si estás acá es porque estás hablando de las cosas. Por eso es lo que voy a decir. Porque si no, voy a decir que se cae aquí. Lavane cree saberse las todititas y escuchen como el Shoney practica su speech y pide la aprobación de la López. He venido a conversar con Vanessa. Ella me pidió revisar las cámaras de seguridad. Le he demostrado que efectivamente no ha pasado absolutamente nada. Yo he venido a hablar con Vanessa porque siento que de alguna u otra forma Vanessa es una chica súper espectacular. Yo la quiero, la amo y estoy dispuesto a luchar por ella porque se lo merece como tal y es una buena chica. ¿Más? Es que ya no me sale. Tampoco lo obligues, Femana. El muchacho está haciendo su mejor esfuerzo y aquí intenta hacerse el chistoso luego de que la ex de Tomate le dijera que se porte como gente decente. Sé que no te alteres porque si te van a chancar tenés que tener correa. ¿Pero cómo sabe que me voy a alterar? ¿Por qué te van a chancar? Te van a decir realmente cosas que no te gusten. No sé si tiene magalio, Manu. No sé si. Me faltan 20 entonces. Ah, chistosito, se cree este malcriado que quiere vendernos una cara de yo no fui, fue él, fue tete. Yo lo voy a parchar ahorita. ¿Cómo puede definir que es un engaño, Magali? Yo soy la parchoa. ¿Le digo eso? No te pongas perteado, mejor. No, yo soy el p***. Me parece como alguien tranquilo. No, pero él es chiquita también. ¿Cómo matón? No, no. Uy, qué miedo. Él se cree el bacán de bacanes. Y, Vane, por si tú no te diste cuenta de su gesto, nosotros sí, mira. Primeramente, porque Vanessa no me ha hecho ningún tipo de daño nunca, para mí Vanessa es una chica espectacular. Mira. Yo. Solo quiero que me hagas sentir un poquito mejor. Venga, venga, qué me siento ahorita. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ah, la cualquiera la mira. Él la ignoró. Este hombre no siente culpa alguna. Ya sabe que la López lo perdonó, porque luego del enlace y de que la ex de Tomate dijera prácticamente que seguiría con él, sacó su verdadero rostro. Bueno, yo no entiendo por qué no respetas cuando te dicen que no la grabes a ella. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? Yo voy a salir, no ella. O sea, no puedo creerlo. Ella no te ha aceptado nada, ella no quería salir. ¿Por qué no quiere quedar como un payaso? Por eso, pero yo no entiendo por qué él le encarazó diciendo que no va a salir. Y eso que está sano y encima con Roche, él se pone sabroso y Vanessa ni lo calla. Pucha, mana, después de esto mejor te decimos, amiga, date cuenta. Ahora ya sabemos qué es lo que pasó antes. Ella le dijo todo lo que tenía que decir. Lo que pasa que ahí hay cosas que los dos nos están ocultando. ella haciéndose partícipe de las cosas que él asegura. Él asegura que le mostró las cámaras de seguridad, pero ahora a nosotros ya nos quedan muchísimas dudas sobre si realmente él tiene cámaras de seguridad dentro de su casa y que además se las hubiera mostrado a Vanessa. Vanessa, lo único que quería era que él le pida disculpas, que haga un mea culpa, que hable bonito de ella, que diga que la ame, que diga que no pasó nada, para que ella tenga una excusa para perdonarlo y para seguir con esta relación que evidentemente a ella le gusta, la beneficia, de repente le gustan los viajes que le da, le gustan los lujos a los que puede acceder, le gustan las carteritas que le puede comprar, le gustan las joyitas que le puede comprar, le gusta que la ayude a celebrar el cumpleaños de su bebé. O sea, ese tipo de cosas que claro, hablan de una dependencia económica, muchas mujeres realmente piensan que su dignidad tiene un precio, el precio de una cartera, el precio de una joya, el precio, el precio de lo que puede comprar el dinero, pero no hay dinero que pueda comprar la dignidad de una persona, menos el amor propio. Pero ella ahí tratando, instruyendo al tipo que además se ríe, el tipo ni siquiera muestra un poco de vergüenza, de arrepentimiento, no, él se creyó lo que los dos confabularon para decir, eso es lo que es peor, es de una alcahuatería y un apañamiento tremendo, porque ya el tipo te irrespetó, porque todos suponemos lo que ahí debe haber pasado, porque incluso hablan de, no solo de una mujer, hablan de más mujeres. Luego ella nos ha aceptado que había otra persona que fue la que llevó a esta chica, eso le ha aceptado a mi reportera detrás de cámaras, Vanessa, o sea que había otra gente, ahí había algo que podríamos llamar una encerrona, pero claro, yo no, éramos los únicos, no había más en mi casa, había unos amigos, estaban unos amigos, nunca nadie vio los amigos. Cuando tú realmente quieres ser transparente y hablar con honestidad, con veracidad, lo que haces es, mira, mira Magali, te muestro acá, está acá, ya le mostré a Vanessa, acá te muestro las cámaras de seguridad, mira, acá no pasó nada, acá no se ve nada, acá todo tranquilo, pero no va a ser eso pues, porque nosotros no nos llamamos Vanessa López, a nosotros no nos va a venir a contar un cuento en el que hemos visto a través de los años cómo se comporta un hombre que es mentiroso, un hombre traicionero, un hombre infiel, o sea, nosotros lo sabemos, ya, pero bueno, además, habían otras cosas que nosotros también pudimos percibir, hay otras declaraciones, ¿verdad? Unas, las que no hemos puesto en la nota, otras cosas que nosotros logramos también captar, que hablan muchísimo del tono de esta relación. ¿Tu familia? Ay, pobre. Abre. Mis amigos, ¿por qué eres chismosa? Eres conchudo todavía. No te siento que, no tiene nada que ver con nosotros, tengo que ver el chisme, tengo que ver el chisme, no, tengo que ver el chisme, tengo que ver el chisme, Bueno, ellos están incluso bromeando, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Hacía unos instantes, ella le había gritado, le había dicho su vida entera, se había puesto totalmente histérica de lo ofendida que estaba, de lo dolida que estaba al ver las imágenes y de pronto ahí están bromeando, le están viendo que sus amigos están, creo que en un momento los amigos están como que esperando el programa para verlo a él. A ver, sigamos viendo otra escena más. Mira mis amigos. Esperando Magalí. ¿Ahora qué quiere decir? Acaba esperando, esperando el chisme. No hay para mandarle una foto. No hay para mandarle una foto. ¿Qué? No hay para mandarle una foto. No, le va a hacer de comer esto. No hay para comer. No hay para comer. Todo está de comer, ahorita, aquí, a sus amigos. O sea, los amigos de él estaban todos esperando el programa, ¿no? Y le mandan la foto de que están esperando a ver que él va a salir. Pero él era un chiste. Él se veía ahí un chiste. Él, 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 ahí. Y Vanessa feliz de que él estaba sentadito ahí obedeciendo todas sus instrucciones. Porque es lo que estaba pasando. Porque finalmente a él, ¿qué le costará salir un rato decir unas cuantas cosas? Porque ahí ya está seguro de que Vanessa ya, Vanessa lo disculpó, la relación va a seguir. Ahora no me vengan a decir que no, todavía lo estoy pensando. No, no lo están ahí pensando. O sea, ahí, en el transcurso de la tarde, ella ya, ella disculpó, perdonó. Ah, ¿tenemos otro, algún otro audio? Ponlo, pues. Ponlo el nuevo. Estoy dispuesta a nocharme la palabra valiente para que Vanessa con él. Amor. ¿Eso no era? No. Quiero escuchar eso. Quiero. He venido a conversar con Vanessa, ella me pidió revisar las cámaras de seguridad, le he demostrado que efectivamente no ha pasado absolutamente nada. Yo he venido a hablar con Vanessa porque siento que de alguna otra forma, Vanessa es una chica súper, es espectacular, yo la quiero, la amo y estoy dispuesto a luchar por ella porque se lo merece como tal y es una buena chica, ¿no? ¿No? ¿Más? Y pide la aprobación, ¿no? Pide la aprobación de la directora de escena, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? No me sale más. De paporreta, repite, ¿no? De paporreta, se lo aprendió todo. Ya yo le he traído las cámaras de seguridad, ella las ha revisado y ahí no se ve nada. O sea, no se lo creo, pues yo no se lo creo, no sé si Vanessa se lo habrá creído, pero ¿quién le va a creer? ¿Alguna de ustedes, mujeres que me están viendo, ¿le creerían a un tipo así? Además, tú le estás dando los argumentos, le estás diciendo, tienes que decir que tú me trajiste las cámaras, que yo vi las cámaras, ¿no? Y que ahí en las cámaras no se veía nada. Sí, claro, como no, yo hasta dudo de que haya cámaras dentro de su departamento, habrán cámaras afuera, cámaras de seguridad, en la terraza, en el balcón, no sé, pero adentro lo dudo mucho y así los hubiera, dudo mucho que se los haya enseñado a Vanessa porque seguramente si habrían imágenes estoy segura que serían incriminatorias. Pero a ver, tenemos otro más, la voy a parchar, a esa parte que dice que me va a parchar, ¿no? Y después podemos ver su cara después cómo fue el parche. Yo la voy a parchar ahorita. ¿Cómo puede definir que es un engaño, Magali? Yo si la parcho, le digo eso. No, no te pongas preciado, no, no, es el mío, el p***. ¿No fue la que es como alguien tranquilo? No, pero es chiquita también. ¿Ah, que vas a ver como matón? No. Vaya, miren todo lo que, la gente muestra su verdadera personalidad cuando saben que no están siendo grabados, ¿no? y acá él decía, hablaba que me iba a parchar a mí, yo que me culpo, ahora todo el mundo, la gente irresponsable con sus actos suele culpar al resto de los errores que comete de las barrabasadas, de las metidas de pata. Nadie los manda a estos manganzones a hacer sus encerronas, a lucirse con una calata en la terraza de su edificio, nadie los manda. Para eso hay gente que está afuera, que graba, cualquiera pudo haber grabado, cualquiera. Entonces, y ahora, ah, no, yo la voy a parchar, ¿qué vas a parcharme a mí? Yo me llamaré Vanessa López. ¿Y cómo estaba acá cuando, cuando no, cuando, así estaba hablando cuando, ¿no? Claro, un poco más y parece que Vanessa le estaba ahí dictándole con una, así como las chuletas que hay en los estudios, que es lo que tenía que decir, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que quiere entrar? ¿Está llamando por teléfono? ¿Y quiere ingresar? Bueno, dice que el Chony ha llamado por teléfono acá a la producción y que quiere entrar en un enlace telefónico. El Chony. ¿Y qué nos quiere decir el Chony? De repente nos quiere mostrar las cámaras de seguridad de su departamento. De repente nos quiere contar y a la Vera Vera, ¿no? La Veri, la verdad, la verdad, la Veri, la Veri, ¿no? De repente eso nos quiere contar. De repente así, es que si le hablo así en jerga, de repente me entiende más. Pero bueno, otro momento del detrás. Que nosotros pudimos captar. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? No, no, ¿Qué es lo que es? ¿Habla? ¿Qué es lo que es? ¿Estás tú? Estás tú, la verdad, la verdad, la verdad. Hermana, la verdad, estúpida. Es o no suena como un golpe, suena como una cachetada. ¿Le da cachetadas o no? Porque suena, ¿no? Él le dice a ella, parece, que le han robado 20 mil soles, ¿no? Él victimizándose, ¿no? Como que si hubiera hecho entrar a su casa unas ladronas. Me han robado 20 mil soles, pero hablan de ellas, no hablan de una sola mujer, hablan de ellas, ¿no? A ver, ponlo otra vez, porque hablan de ellas. ¿Ves? Tú estás con unas, unas, pero yo no he estado con ellas, dice él. Yo no he estado con ellas. ¿Ya ves? O sea, resulta ahora que no se trataba solo de una con la que él estaba ahí en la terraza. Parece que habían otras, porque dice, yo no he estado con ellas. Y él dice, ¿cómo? Que tú no sabes a qué H y puntos suspensivos has invitado. A que el Shawnee esté en la línea. Está en la línea. ¿Qué quiere? A ver, ahora. ¿Qué quiere el Shawnee después de lo que ya hemos mostrado y de lo que le ha dicho? Sí, dime. Estamos escuchando. Estamos escuchando. Hola. Hola, Mali, ¿cómo estás? Bien, dime. Te escuchamos. Bueno, he visto que se han colocado imágenes efectivamente que no fue del enlace totalmente directo que han tenido conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. He visto las imágenes que se, bueno, que han mostrado en tu programa. donde Vanessa te da instrucciones de lo que vas a decir. Sí. Sí, efectivamente, bueno, lo que se ve en las imágenes, yo no soy una persona pública, yo no estoy preparado para dar ningún tipo de entrevista, nunca les he dado. Yo previamente he estado en la casa de Vanessa como cinco o seis horas. Sí, yo estoy como cinco o seis horas y en realidad lo que Vanessa hizo conmigo fue como darme pequeñas indicaciones para que yo no me ponga nervioso y gran parte de la entrevista yo he estado un poco nervioso como tal. Yo creo que se están tergiversando de alguna u otra forma las imágenes para generar polémica. Para nada. Las imágenes están ahí porque nadie te dijo eso es, esas imágenes son cuando ustedes están coordinando lo que tú vas a decir. Una cosa es que ella te diga oye, siéntate de tal lado, tranquilízate, no levantes la voz, modérate, pero otra cosa es que ella te dice lo que tú tienes que decir. Mira, Magali, inicialmente nosotros no pedimos, no solicitamos, no solicitamos el enlace a los... No, lo solicitó Vanessa, no lo solicitaste tú. Tú eres el que estaba en falta, ¿no? No, 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 primero tu programa... Nosotros fuimos a buscar a Vanessa. Nos escribieron para decir... A Vanessa, a Vanessa, no a ti, a Vanessa, a Vanessa, le hemos escrito a Vanessa. Y en base de que tomé la decisión de salir un enlace, como tal. ¿Y ya saliste? Fue bien, yo tomé, pero no fue la iniciativa de Vanessa como tal para generar ese enlace. No, pero ¿cuál es la diferencia que si ella te dijo o no te dijo? Es que en realidad nosotros queríamos resolver el problema entre pareja como tal, pero yo sentí la necesidad de dar esas disculpas como tal, más que todo por Vanessa, ¿no? Y ahí, ahí a ella que quería eso y que ella te crea. En concreto, lo que sale en las imágenes no es una previa coordinación ni una falta de sentido con lo que se quería dar en el enlace directo. Lo que tú le hiciste a Vanessa es una humillación pública y una falta de respeto. Entonces, ella en compensación quería también que tú te humillaras públicamente para que ella se sintiera mejor. No existió ningún acuerdo previo para eso. Eso fue una iniciativa netamente mía. Sí, pero Vanessa le dice lo que tiene que decir, te dice a ti exactamente qué tienes que decir. O sea, así que esa no es tu iniciativa. No es tu iniciativa. Tú le dices, ¿qué más? ¿Qué más digo? ¿Qué más? Bueno, no existió eso. Mira, ahí están las imágenes, están tal, no está fuera de contexto y la gente es inteligente. Nunca hay que subestimar al público. El público es muy inteligente. La intención del enlace en vivo fue pedirle disculpas de corazón a Vanessa que no había ninguna previa coordinación como tal y porque en realidad quería, yo quería ver la posibilidad de poder intentarlo nuevamente con ella. Ya, y lo están intentando, supongo. Se reían, estaban ahí de lo más coloquiales, de lo más bien, de lo más entretenidos. Yo estaba en su casa desde las 3 de la tarde, desde las 2 de la tarde y obviamente ya estábamos un poco más tranquilos habíamos conversado porque justamente yo ya le había hecho una revisión de las cámaras. Sí, claro, sí, claro. Y tú dices, voy a quedar mal antes de hablar, voy a quedar mal. Y Vanessa tiene un carácter fuerte como tal. Bueno, eso fue lo que pasó. Lo que yo quiero de alguna otra forma exponer es que la iniciativa totalmente enlace directo fue netamente mío. Oye, pero hemos sacado en cuenta que no solamente tú negaste que habían otras personas en tu casa y Vanessa nos ha confirmado hoy día que habían otras personas en tu casa y tú le aceptas. Yo no las he invitado a ellas, dices. O sea, mentiste. ¿Aló? Habían otras mujeres en tu casa. Yo dije que era una fiesta de amigos. Eso fue lo que dije en el año. Ah, de amigos. Entonces, amigos implica hombres y mujeres. Ah. Sí, exactamente. Ya. Ay, cómo me encantaría mirar tus camas de seguridad. Oye, fíjate, fíjate, cómo me encantaría. Pero de hecho, seguramente tú nunca las vas a mostrar y estoy segura de que no se las has mostrado a Vanessa. Ahora, ese ruido cuando están en la entrada de la casa y están discutiendo y ella te dice cómo es posible que hayas hecho entrar a estas mujeres y todo eso, hay una especie de cachetada que suena. ¿Eso fue una cachetada que ella te da? ¿Una o dos cachetadas? ¿Me escuchó? No. No, no, eso no ha sido ninguna cachetada. Nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de agresión. Ni a serio. Bueno, entonces, ¿qué sonó? Fue un golpe que creo que, si no me equivoco, fue a la mesa del medio de su sala. A la mesa. Eso sonó como piel. Eso sonó como algo más suave. Podemos suponer de todo porque no hay imagen. No hay imagen de eso. No, pero estábamos escuchando la conversa, ¿no? Y el audio pudo... Estoy poniendo el micrófono... ¿Has escuchado el audio que se ha hecho viral de cómo ella te habla y que los vecinos lograron captar? Cuando ella te dice infeliz... El audio no era... El audio no era... El audio... Ese audio no era para mí. No estaba hablando conmigo. Estaba hablando con otra persona. No es para ti, te dice. Tú eres peor que un cobarde. Eres mis veces peor. ¿Cómo no vas a saber? Desgraciado, idiota, te dice. ¿Cómo no vas a saber? Era para ti. Estaba hablando contigo. Estaba hablando contigo. He visto las imágenes en tu terraza. No, oye, a mí no me veas la cara, pues. Calata, no mientas, te dice. Infeliz, he visto las imágenes. Te está hablando a ti por teléfono. Ay, por favor. Oye, tú eres capaz de cualquier cosa. Ya, ay, no, ya no te creo nada, por Dios. Yo no te creo, no te creía, no te creía nada. Ahora te creo menos. Ahora, ¿con quién hablaba? Estaba hablando sola como loca. Ahora me está diciendo eso. Está hablando con otra persona. Dice, claro, con tomate. Estaba hablando seguro. Claro, con tomate. Sí, claro, ya, ya, ya. Gracias, Shani. Gracias, gracias, ya. Gracias, adiós, adiós. No, es que yo no puedo, no tengo paciencia ya. No, no, no tengo paciencia. Ya. Shani, ¿no? El Shani dice, no, nadie me dijo, yo no tengo experiencia frente a cámaras. En fin, es su rollo, ¿no? Nosotros solo mostramos las imágenes, la persona, la gente que está detrás de sus televisores, pues, saca sus conclusiones. Nosotros, como le dijimos ayer a Vanessa, a mí ya date cuenta, pero si ya no te quieres dar cuenta, si quieres, yo creo que la gente está en capacidad de perdonar todo aquello que quiere perdonar. Acá no estamos juzgando eso. Sin embargo, es una humillación pública que tú lo has visto, que ahora, que quieras creer, porque a veces cuando las mujeres tenemos cierta conveniencia o tenemos dependencia económica o emocional o estamos muy enamoradas, somos como Shakira, ciegas, sordas, mudas, ¿no? No, no importa, le creemos. Sabemos que ahí hubo algo, pero no, no, es que no pasó nada. Si quieres, te enseño las cámaras. Oh, no, no tengo cámaras adentro de mi departamento. Pero, y ya, pues ya, 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 crees, crees, ¿no? No, 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 porque él sigue diciendo, no, porque no pasó nada, no, una santa paloma. Pero, acaba de reconocer que hubo una persona, yo he dicho que era una reunión de amigos. En un principio dijo, no, solo era, se supone, hombres, era la única mujer que estaba ahí. Vaya, vaya que sí. En fin, ¿qué vamos a hacer? Ese es lío de Vanessa, no nuestro, por cierto. Ahora sí, nos vamos a un corte. Esta reina de la noche se va a su casa a dormir y ustedes se quedan mirando a TV Noticias. Pero nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye.